Así es, señoras y señores, dedicada a la más linda, a la celeste del alma, a esa que todos llevamos en el corazón, dejándoles las cantadas para ellos. Ojalá les llegue toda esta energía. ¡Arriba! ¡Vamos, Uruguay! ¡Ve, va, y! ¡Sí, sí, sí, sí! Mientras vamos disfrutando, cantamos que llegó el viernes, las noticias van pasando. ¡Sí, sí, sí, sí! Mientras vamos disfrutando, cantamos que llegó el viernes, las noticias van pasando. Vinimos hasta el complejo a despedir a los nuestros, Montelongo está que arde por hablar con el maestro. Maestro, escucho un poquito, por favor rompa la norma, aproveche a llevarme ahora que estoy en forma. ¡Sí, sí, sí! Mientras vamos disfrutando, cantamos que llegó el viernes, las noticias van pasando. ¡Díganla! Llevan tantas esperanzas en sus valijas completas, llevan ropa, llevan libros, el suspensor y chancleta. Llevan cuatro cocineros, utileros, masajistas, por lo que veo, maestro, le está faltando pianista. ¡Sí, sí, sí, sí! Mientras vamos disfrutando, cantamos que llegó el viernes, las noticias van pasando. Ojalá hagan el mejor, no sé si nos cae el sallo, y si se da muy feliz estará el pueblo uruguayo. Si llegan a ser campeones, mi pedido es uno solo, que no aprovechen la copa para bagajear ticholos. ¡Sí, sí, sí! Mientras vamos disfrutando, cantamos que llegó el viernes, las noticias van pasando. Algunos de los celestes en portugués se defienden, pero la gran mayoría demasiado no lo entienden. ¡Van a llevar a Lugano, que haga de traductor! Porque bienche y bienche, ¿no? Falando brasilero, yo soy el mejor. Sí, 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 mientras vamos disfrutando, cantamos que llegó el viernes, las noticias van pasando. Oísimos las cantadas desde aquí con alegría, para atraer nuestro canto y dejar buena energía. Por eso vamos que vamos, gritemos de corazón, arriba Uruguay querido, estás para ser campeón. A disfrutar, que el fin de semana sea genial. Recuerden que no se haga el perro a pasear, vamos a la receta, a la cocina. ¡La cocina, mira! ¡Uno, bueno, más! ¡Adiós, bien! ¡No, bueno, más! ¡Ay, del complejo es el este, eh! Bueno, nos vamos a la receta, que hoy nos la tenemos de casa, la paciandera. Minas de Corrales y Minas de Corrales. Después de la receta... Después de la receta... ¡Lelé! ¡Lelé, llegó a Uruguay, chicos! Ya la tenemos acá, ¿eh? Llegó a Uruguay, está...